...examen para obtener el grado de maestro de humanismo. En su modalidad de graduación por tesis, con trabajo titulado, participación ciudadana y planeación en diseño urbano participativo en la Ciudad de México en el periodo de 1997-2006, las delegaciones Tlalba y Lili, que ha ayudado, dos experiencias de presupuesto participativo, el cual fue tutor principal y maestro, querido amor. El alumno cruzó sus estudios en el periodo de 2017-1 al 2019-2, obtuvo un promedio de 8.83 y cumplió con los requisitos académicos integrados en grandes estudios 40-42, aprobado por el Consejo Universitario. El jurado, presente en su avión, aprobado. El sinodo me ha elegido como vocero para decirte que unánime que consideramos que tesis es un trabajo excelente, excelente, excelente presupuestario. Voy a leerle una protesta universitaria. Jesús Alberto Hernández Reyes, protesta usted ejercer la profesión con la responsabilidad y decisión que ella requiere, con el respeto, dignidad y ética profesional que de usted espera en la Universidad Nacional Autónoma de México, que hoy le otorga el grado de maestro en el paquismo, de no ser así, la Universidad, la sociedad y su propia conciencia serán quienes lo demanden. Por mi raza, hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, a 20 de junio de 2018, firman el secretario y como testigo, el presidente. Gracias. Ahora sí, un Goya, Goya, cachún, cachún, ra, ra, cachún, cachún, ra, ra, Goya, Universidad. ¡Muy bien! H H H H Gracias.